Hoy martes, 21 de marzo, en Portada TP, recibió Pinar del Río integrantes del equipo de béisbol que resultaron entre los cuatro mejores del reciente Clásico Mundial. Promueven iniciativas culturales comunitarias en la provincia y conocerá las principales noticias que comparte hoy en Internet la prensa Vuelta Bajera. El pueblo de Pinar del Río, junto a las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, dieron la bienvenida a tres de cinco integrantes en el equipo cubano que participó en la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol. Según el reporte de Ernesto Amaya Esquivel, en un primer momento el agazajo fue en el Parque de Independencia de la ciudad Vuelta Bajera, donde reconocieron el desempeño de los peloteros y más tarde se extendió a sus lugares de residencia, en los que primaron los aplausos de los aficionados y vecinos que apoyaron a esos valiosos deportistas. Vamos a revisar ahora las publicaciones de la prensa provincial en Internet. En Telepinar, un conchitero candidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el periódico guerrillero, elegir y ser elegido, un derecho ciudadano. Y en la página de Facebook de Radio Guamá, evento Viñales Moda en la Semana de la Cultura de ese territorio. La contribución de las iniciativas artísticas al empoderamiento juvenil y al desarrollo sostenible centrará la vigésimo cuarta edición del Concurso Nacional de Iniciativas Culturales Comunitarias 2023, en el que Pinar del Río cuenta con resultados relevantes en eventos anteriores. El colega Jorge Luis Silva nos trae los detalles. Potenciar el trabajo cultural comunitario en el país mediante el fortalecimiento de las capacidades de gestión y desarrollo es uno de los objetivos estratégicos del Centro de Intercambio y Referencia e Iniciativa Comunitaria CIERIC de la UNIAD, quien está convocando a uno de sus principales eventos. Este año el concurso está auspiciado por nuestra Casa Matriz, que es la UNIAD, CIERIC, que es la organización que nos representa, el Consejo Nacional de Casas de Cultura, la Asociación Hermanos Saís y la Brigada José Martí de Instructores de Arte. Por hoy llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos mañana a la misma hora. Recuerde, hay más noticias por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde. Nos vemos. ¡Gracias!